La operación, denominada Araña 3, ha sido dirigida y coordinada por la Audiencia Nacional. Los comentarios y referencias en las redes sociales, llevados a cabo de forma reiterada, en perfiles públicos y con numerosos seguidores adheridos, van desde el ensalzamiento de los asesinatos de miembros de la Guardia Civil por la organización terrorista ETA, el asesinato de agentes de la Policía Autonómica Vasca, el deseo de que se cometan atentados contra alcaldes, miembros del gobierno, jueces o empresarios, o la burla y ridiculización hacia víctimas concretas del terrorismo, así como expresiones de enaltecimiento de determinados grupos terroristas. Esta operación es continuación de las denominadas Araña 1 y Araña 2, desarrolladas en mayo y noviembre de 2014, y en las que fueron detenidas 40 personas por realizar las mismas actividades delictivas. Como consecuencia de esas detenciones, ya se han celebrado diversos juicios en los que ha recaído sentencia condenatoria sobre las personas detenidas por los delitos de enaltecimiento del terrorismo.